Vicente Fernández dejó este mundo. Uno de los más reconocidos intérpretes del mariachi, el más importante del último medio siglo, falleció este 12 de diciembre. México y la música en español están de luto. Sus últimos años de vida no fueron nada sencillos. Enfrentó problemas de salud relacionados con la próstata, en vías urinarias e hígado. En julio del 2021 fue internado por problemas en las vías urinarias. Unas semanas después volvió al hospital y lo reportaron delicado. Permaneció en terapia intensiva tras sufrir una caída en su rancho. Y esa no era vida. Finalmente, después de muchas complicaciones, el rey ya no está. Pero queda su obra. El legado de Vicente Fernández en el mundo de la música ranchera incluye 50 álbumes grabados, 34 películas y una telenovela. Además de la música, su gran amor fue su familia. Vicente Fernández tenía 23 años cuando se casó con María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Cuquita, quien era su vecina en Guadalajara. Pronto la pareja tendría hijos, Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra. Su legado también vivirá a través de ellos. Su nieto, Alex Fernández, ya sigue los pasos de su abuelo y su padre. Su voz poderosa y su música inolvidable. Vicente será recordado como la más fuerte influencia de los artistas populares de la música ranchera. Vicente Fernández dejó este mundo, pero su música queda para siempre con nosotros.